hola hola qué tal cómo están espero que estén de lo mejor en este vídeo te voy a compartir un fondo de pantalla animado para tu celular android este fondo de pantalla este nos presenta varias opciones de caracteres vayamos a lo que es el fondo vamos a ir a ajustes y este fondos animados este es el fondo de christmas ice ring aquí podemos editar lo que es este la escena que nosotros queramos ver en nuestro nuestro fondo este fondo lo que tenía voy a seleccionar este y aquí tenemos lo que es el fondo de nuestro celular también lo que podemos editar son los caracteres que nosotros queramos que se vea en nuestro nuestro celular pueden ser estos o estos hay varios varias opciones voy a seleccionar este y aquí aparece lo que hemos seleccionado también lo que podemos este modificar es muy el movimiento de nuestros de nuestra escena a una velocidad muy rápida y así se verían nuestro nuestro fondo de pantalla este fondo de pantalla lo puedes encontrar en la tienda de play store yo te voy a dejar la la el link de descarga por el momento ha sido todo en este vídeo espero que te haya gustado y me despido deseando una feliz navidad y un próspero año nuevo y nos vemos hasta la próxima